Nos encontramos desde una de las espectaculares unidades odontológicas de Crixi Dental Care, clínica odontológica en español con una relevancia y una preponderancia dentro del mercado hispanoparlante importantísima dentro de los últimos cinco años y me encuentro con el doctor Andrés Guzmán quien es el flamante nuevo propietario de Crixi Dental Care a quien le damos la bienvenida. Doctor, cómo ha sido este maravilloso proceso, cómo se ha sentido y me imagino que muy contento con todos estos nuevos desafíos que implica hacer parte de este proyecto que durante tanto tiempo pues se ha metido en el corazón de todos los habitantes de Calgary y Erdry. Bueno, muchas gracias por la introducción Mauricio, ha sido un proyecto de hace, bueno desde el año pasado en realidad que empecé a trabajar con esta clínica y empecé a conocer la comunidad de pacientes que venían acá y pues cuando llegó la oportunidad de comprar la clínica fue algo muy emocionante, una nueva oportunidad para mí para poder involucrarme en la comunidad de una forma que yo he soñado por mucho tiempo. Bueno doctor, hablemos entonces de las cosas que se mantienen y de los nuevos cambios que se van a implementar o nuevos aditamentos, digamos de ese plus que se le va a dar en este nuevo, en esta nueva administración a Crixi Dental Care. Abrimos entre semana, fines de semana, ¿cómo van a funcionar los horarios? Empecemos por allí. Bueno, los horarios van a ser de lunes a viernes y vamos a tener flexibilidad para también abrir los fines de semana. Los fines de semana, ya lo saben entonces ustedes que son muy ocupados, que trabajan, estudian, tienen múltiples actividades, el fin de semana es una buena alternativa de hacer parte de Crixi Dental Care. ¿Qué servicios va a encontrar la comunidad latina aquí en Crixi Dental Care, doctor? Aquí vamos a hacer todo lo que tenga que ver con odontología general, es decir, coronas, restauraciones como resinas, empastes, también vamos a tener la oportunidad de hacer Invisalign, que son los alineadores de corregir las mordidas, también extracciones, va a ser de todo, de niños, también vamos a tener la oportunidad de arreglar los problemas de los niños, todo. Estética, la parte de estética muy importante también, que a la gente les llama mucho la atención. Estética también, diseños de sonrisas, toda esa parte va a estar disponible. Gracias doctor, aceptamos todos los seguros, ya lo saben entonces, atención en español, ya lo escucharon, el doctor habla perfectamente español, así que habla perfectamente español, no, habla español, porque creció en Colombia el doctor Guzmán, ¿verdad? Sí, sí, yo nací en Colombia y estudié allá como hasta los 13 años, y ya después fue que mi familia, con mis papás y mi hermano nos mudamos a Estados Unidos, y allá fue donde estudié y todo eso, pero aún así, pues en la casa y todo, siempre hablamos español. Uno de los grandes beneficios que ha tenido Kirixi Dental Care es que sigue la guía de precios de Alberta, que es la guía de precios sugeridos para los tratamientos de odontología, así que por los precios van a encontrar unos demasiado competitivos aquí en la clínica. Estamos localizados en Erdry, muy cerquita de Calgary, ustedes están cordialmente invitados, pero que sea de su viva voz el doctor Andrés Guzmán que nos haga la invitación y que por favor exhorte a toda esa familia latina para que venga a visitar Kirixi Dental Care. Gracias Mauricio, sí, todos bienvenidos, ya saben, vamos a seguir con los mismos precios de Alberta Fee Guide y los esperamos. Muchas gracias doctor, bienvenido y los mejores éxitos en este nuevo proyecto. Muchas gracias Mauricio. Gracias Mauricio.